Claro que sí, con mucho cariño, maravilloso ustedes, Windo y su grupo, por amor. ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Saltad! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver la salvia! ¡Eso! ¡Lleve el pasillo! ¡Vamos! ¡Vamos las claves! ¡Vamos la cintura! ¡Vamos la cadera! ¡Vamos la cintura! ¡Vamos a ver la salvia! ¡Ahora sí nosotamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí nosotamos! ¡Vamos! Amor, yo sé que te conoce, que te parece. Jesús, yo toro, te amando. José, yo sé, yo sé que te conoce, que te parece. Jesús, yo toro, te amando. Y no gastas de ser. Por espíritu, por mi amanecer. Que Dios, yo sé, que te parece. Oigan las mujeres, respeto, y te deseo. Por mi amanecer, en el bosque, dulce, en mi camión. Y arriba la cereza, y aquí a la sal de la sal. Con la sal de la cerveza, así, así. Múvanse, 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 múvanse. Múvanse, 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 múvanse. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien y vacíos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Arriba Coliseo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!